para oque, así es. Y mis compañeros y yo, pues bueno, que somos los grandes cantantes, vamos a platicar, a cantarle una canción cada uno. Entonces, ¿están listos, amigos? ¡Claro! ¡Siempre listos! Yo le quiero decir una cosa. ¿Qué vas a decir? No, mi amor, yo no te voy a sacar, linda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La sacó en el Canta Conmigo. Pero te dejé llegar hasta la... ¡Ay, Dios! Pero te dejé, te dejé llegar. ¿Fue la primera que salió? Sí, fue la primera que salió. ¡No, no! ¿En serio? ¿Cómo son? Estaría bueno repetir una segunda temporada. La Paola Durante. Aricler y la Paola Durante. Oye, amiga, entonces vas tú, amiga, vas a iniciar para que... Olvides ese rencor que tienes, hoy va a ser la primera. Oye, pero la gente siempre se acuerda de... No de la que ganó, sino de la primera que salió, así que... ¡Ándale, fue! Naomi, 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 Naomi. ¡Échale, Naomi! ¡Échale! El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa tierna, tierna de mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabiente, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo El hombre que yo amo, no sabe que lo amo, le toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, el de la alegría que nadie me dio El hombre que yo amo, no sabe que lo amo, le toma siempre, le espera, encuentra y mi lo... ¡Qué bárbara! ¡BRABRA! ¡Ay, cuántos sentimientos! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Cuántos sentimientos! Chica, ha mejorado Qué bárbaro Diez, 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 diez Muy bonito, muy bonito La que sigue es mejor, ¿verdad? No, no te creas, la canción A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No, 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 no la voy a cantar porque no me sale, pero me gusta esa canción Hay varias niñas para que canten y bailen conmigo De la Kim Loaiza Pura lindura, Tim Levántense, linduras Vamos, linduras Te amo, Juan de Dios Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Cuando me das otra vez el vaso y sepas que fuiste un total fracaso Y te acuerdes de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un malazo viendo mi foto Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ahora estás de luto y yo soy tu santo y tú mi devoto Te acuerdes de mí estando bien borracho Y te mandes más Whatsapp Ya no, ya no, señor, para ti Se cayó la red para ti Oh, 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 oh ¡Abajo las que ninis! ¡Ay, no! ¡Cállate! ¿Oigas eso? ¡Que no agarre hasta agarre! Capaz y nos ven más que ninis. ¡Cuídate, Karol G! ¡Cuídate, Karol G! ¡Cuídate, Karol G! ¡Cuídate, Karol G! Porque ya yo vane. ¡Vane el G! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Sigo yo? ¿El viejón? ¡Va, va! El viejón, el viejón. El viejón. Estás más romántica. Te vi y me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Un tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla A la hora del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo mila luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó ahí tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla A la hora del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo mila luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana ¡Ablas! ¡Eh! ¡Diez! 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 ¡Oigan! Déjenme hacer una vez bien rápido, ¿no? No sé, voy a estar en un bar caroque Aquí en la ciudad de Ciudad Juárez A partir de las nueve de la noche Ahí métanse en mi rey de la iglesia Para que sepan dónde voy a andar ¡Oh! ¡Qué guardadito! ¿No saben que estás en Carajo que se ambientan todo? No, o sea, soy... Ajá, sí Voy a estar como host Ahí para que... Muy guardadito, se lo tenía ¡Wow! De que canta, canta ¡Vámonos a la misma de siempre! ¡Vámonos, chiquis! Siguiente Esta era la mía ¡Vénganse! ¡Vámonos a la misma de siempre! Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que tú nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vámonos chiquis! ¡Echatela! ¡Ahora sí! ¡Esto es personaje chiquis! ¡Policitar a estudio! ¡Personal a mí! ¡¿En el chiqui no está así?! ¡Vámonos! ¡No sé qué va a ser! No sepa que esta fácil, pero vale. Venga, vamos a la gente que le gusta la banda. La banda MS. En cada día. Venga, que ayudan, eh. Tóquense conmigo, venga. Dice. Otra discusión, y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, no me dejaste de prenderme. Me tiraste con todo lo que tú nos alcance. Me dijiste tonterías, y mis lágrimas rodaron. Venga. Yo por darte lo mejor, que es lo que ganas. ¡Todos! Pero un día me iré. Y tendrás que conformarte con la nada. Miquel. 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 Ya no te vas a morir de frío. ¿Y qué más? Y en tu cumpleaños, mi olvido será un regalo. ¡Gracias México! ¡Gracias!